Miss Teenager 2016 Ya está aquí el evento más esperado en la costa central de California Domingo 14 de agosto del 2016 en el Teatro Fox de Salinas, California Donde tú serás nuestro invitado especial A partir de las 3 de la tarde, Benny desfila en la alfombra roja Junto a grandes personalidades del mundo del espectáculo Como Eddie Merville, diseñador de imagen de las grandes artistas Y productor de los premios Triunfo Awards Además de grandes figuras del cine mexicano como Luis y Vianney de Producciones Wizard Alberto Larios de Malambo Productions Chuy Valencia de Cotija Films Jesús Heredia, El Gatillo y muchos más Ven a disfrutar de este magno evento Donde tú podrás ganar el reconocimiento como el mejor o la mejor vestida de la noche Y mientras disfruta tu certamen Donde cada una de las candidatas dará lo mejor de sí para ganar la corona Y convertirse en la nueva reina de belleza juvenil Déjate consentir con una deliciosa cena proveída por Meseros Lombardi Y para deleitarnos con su voz Llega el artista oficial de este gran evento Directamente desde Chuma, Arizona Derrochando talento y belleza Con 5 nominaciones a los premios Triunfo Awards Magdalena Palafox Cantándonos todos sus éxitos Y Brenda Rivas La ganadora de la corona Miss Teenager 2015 Estará coronando a la nueva reina Miss Teenager 2016 Para boletos o más información Contáctanos en nuestra página oficial Miss Teenager O llámanos al número de teléfono 831-756-4389 Y pregunta por... ¡Luigi Lombardi! Reserva tu fecha, porque... ¡Miss Teenager 2016 es un evento que no te puedes perder!